Puerto Berrío por primera vez fue la sede del Encuentro de Fútbol de Salón Femenino que reunió a ocho departamentos del país para competir en el 12º Torneo Nacional Femenino de Fútbol de Salón. La selección Antioquia es conformada por féminas de diferentes partes de Antioquia y para nuestros medios nos contaron sus experiencias y cómo se sintieron visitando Puerto Berrío y conociendo su gente. La verdad la visita a Puerto Berrío ha sido muy positiva, nos hemos sentido en casa, el público nos ha apoyado demasiado, en el hotel han estado pues muy pendientes de nosotras y el clima de equipo ha sido muy extraordinario. Nos hemos preparado desde varios aspectos, física, emocionalmente, cada una desde sus cuidados, Indeportes Antioquia nos ha apoyado, la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón y bueno, los profes siempre han estado muy atentos a cada detalle y nosotros desde lo que nos corresponde siempre tratamos de hacerlo mejor. Competir siempre va a ser algo magnífico, siempre que hay un rival al frente hay que salir a dejarlo todo, independientemente cuál sea el rival, cualquier rival se puede crecer, no puede uno menospreciar a nadie y jugar al fútbol de salón, a la pelota va a ser maravilloso. Bueno, desde mi propia experiencia ha sido mucha evolución, realmente en cada ámbito de la vida, a nivel familiar, profesional, deportivo, pienso que es muy, pues puede engrandecer mucho el ser humano si realmente se enfoca y tiene mucha disciplina para el deporte. Una experiencia muy bonita porque cuando llegué pues me acoplaron muy bien y me siento como una familia, he aprendido muchas cosas y me siento bien. En Zopetran pues los entrenamientos han sido buenos y es algo que he aprendido y por eso estoy en Selección Antioquia, ya en Selección Antioquia he aprendido mucho más y he tenido como algo de experiencia con las mayores. Una ardua preparación con mucha entrega y disciplina, así lo manifestó John Alcaraz, asistente técnico del Cuerpo Deportivo, al indagarle por el entrenamiento de las chicas y donde indicó la importancia para ellas de obtener este tipo de experiencias. Estamos muy contentos de estar en este hermoso municipio, de disfrutar de la calidez de su público, de los escenarios deportivos, de su gastronomía y esperamos seguir representando de la mejor manera al departamento. Han sido partidos muy disfrutados, al jugar en un espacio tan reducido, una alcance tan pequeña, se vuelven partidos muy friccionados, muy cortados, partidos en los que los 40 minutos debemos de tener los estados de alerta full. Entonces han sido partidos muy emocionantes, muy vibrantes, pero que gracias a la calidad de estas deportistas nos hemos sobrepuesto a los percances y hemos logrado salir avantes en las dificultades que se nos han presentado. Ya saben que primero es la integridad de cada una de ellas, cada una tiene su historia de vida, cada una tiene sus proyectos, sus sueños, sus anhelos y la parte deportiva es una parte muy pequeña de todos esos proyectos y si en nuestras manos está poderles ayudar a que se preparen profesionalmente, a que se eduquen, a que estudien, a que se especialicen, a que trabajen, a que logren salir adelante, lo vamos a hacer con todo el amor del mundo, que no solo es deporte, es formar personas íntegras. Sí, claro, el hecho de estar de locales nos da un plus, nos da un ánimo, nos da mucha tranquilidad porque el público de acá apoya demasiado, o sea, se siente desde que uno entra al coliseo esa energía, esas ganas que nos transmiten, ese ímpetu. Entonces, como te decía ahorita, queremos representar de la mejor manera nuestro departamento, ahora nos jugamos el paso a la final contra el departamento de Quindío, va a ser un partido muy disputado, pero yo sé que con la ayuda del público y la localidad acá en Puerto de Río lo vamos a sacar adelante. Finalmente agradecieron la acogida que han tenido por parte de la comunidad porteña y la importancia de la mujer en practicar un deporte y entregar lo mejor de sí misma en cualquier actividad que desempeñe. No, que en lo que se enfoquen siempre en lo mejor, o sea, que si usted quiere ser, no sé, mesero, barrendero, quiere jugar fútbol de salón, en lo que sea, que dé siempre el corazón. Primero agradecerles por aceptar la invitación, hay departamentos que vienen desde muy lejos como La Guajira, hay otros que sí están más cerca. Muchas gracias por competir, por hacerlo lealmente, por hacerlo de buena manera, por entregar todo en la cancha y esperamos poder contar con ellas en próximas ocasiones que hagamos algún tipo de torneo en nuestro departamento. ¡Somos Selección Antioquia!